El Papa Francisco se reunió el sábado con más de 10.000 fieles en la Plaza de San Pedro que peregrinaron para dar gracias por la beatificación de Armida Barelli, que tuvo lugar el 30 de abril del año pasado. Francisco destacó los rasgos de la cofundadora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y de la obra de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Fue una tejedora de grandes obras y relaciones, dijo, que nos exhorta a aprender a escuchar a todos. Francisco se detuvo ante todo en la generatividad de Barelli y destacó su capacidad para relacionarse con los demás. Barelli fue una tejedora de grandes obras y lo hizo realizando una formidable red de relaciones viajando a lo largo y ancho de Italia y manteniéndose en contacto con todos. Así lo atestiguan sus numerosas y apasionadas cartas. Hoy nos faltan, lamentablemente, las pulsiones opuestas, es decir, degenerativas. Son muy perjudiciales para la vida familiar, pero también se observan a nivel social en las polarizaciones y en los extremismos que no dejan lugar al diálogo y tienen un efecto deshumanizador. Es necesaria, afirmó, la integración y reciprocidad de las diferencias para garantizar la generatividad también en el ámbito social y laboral. De ahí la invitación a la Universidad Católica del Sagrado Corazón a tener hoy el mismo impulso educativo y la misma iniciativa formativa que guiaron al Padre Agostino Gemelli y a la Beata Armida Barelli, quienes, precisamente a través del Ateneo, contribuyeron a formar la conciencia civil en cientos de miles de jóvenes, entre ellos muchas mujeres. Ante los miembros de la Acción Católica, el Santo Padre subrayó la condición de la Beata Barelli, su respuesta humilde, creativa y emprendedora ante Dios, su perseverancia en el camino que se le había mostrado, su deseo de compartir su experiencia con los demás y su determinación para ir más allá de sus limitaciones e imperfecciones. Resuena todavía hoy la invitación de la Beata a no contentarse con vivir de manera acomodaticia, conformándose con compromisos y auto-axoluciones. No puedo hacerlo, no estoy a la altura, no tengo tiempo, sino a vivir como apóstoles de y en alegría. Ser apóstoles significa ser laicos y laicas apasionados por el Evangelio y por la vida, preocupados por el bien vivir de todos y construir caminos de fraternidad para dar alma a una sociedad más justa, más inclusiva y más solidaria. El pontífice animó a todos los que forman parte de la acción católica a buscar vías para caminar con todos, persiguiendo la paz y la justicia en los distintos ámbitos de la economía, la cultura, la política, la escuela y el trabajo, con una atención constante a los pequeños, a los frágiles y a los pobres. Por último, el Santo Padre se dirigió a las misioneras de la realeza de Cristo, las consagradas queridas por Vareli, y subrayó que la consagración secular es una vocación exigente, pero es un paradigma de un nuevo modo de vivir como laicos en el mundo. Laicos comprometidos a discernir las semillas del verbo entre los pliegues de la historia, comprometidos a animarla desde dentro como levadura, capaces de valorizar los gérmenes de bien presentes en las realidades terrenas, y también promotores de valores humanos, tejedores de relaciones, testigos silenciosos y activos de la radicalidad evangélica. El Santo Padre añadió que la Beata supo leer los signos de su tiempo y las necesidades más urgentes que eran para ella terreno de compromiso y misión, y repitió que implicó a mujeres y hombres jóvenes y adultos laicos y sacerdotes en un estilo comunitario, en una colaboración orientada al fin apostólico de la Iglesia. Gracias por ver el video.